Música Hay más ambiente, hay más ambiente. Si el esposo es mañanea, ahí se va a trabajar. No, yo desde el tiempo que yo me casé, yo no he trabajado en la tierra, yo solo he trabajado en la cocina. Música It illustrates to perfection this sustainable, rural, integrated strategy that we're proposing. Ahora sí, el trabajo que uno puede hacer es como cortar café cuando ya está la cosecha de café o cualquier cosa, uno lo puede hacer. O poner una cría de gallina, ni dando gallinas para que sigan habiendo pollitos para alimentarlo. Música Música A lot of the big stems, big branches will be removed for firewood for the kitchen. It's a very big factor in Honduras, much more important than I imagined when we started this. Música 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 Entonces ahí hay que practicar con el jefe y después miran que trabaja diferente la gente y que realmente está prosperando mejor, dice, por muy testarudo que sea, dice, hombre, si es cierto lo que Bula no merece. Así que es un buen ejemplo de la verdadera significación de la sustentabilidad, porque no solo significa el obvio, sino que toda la familia puede ser involucrada. Y nosotros creemos que eso tiene un impacto muy fuerte social, como el obvio, el impacto económico.